Fue localizada una mujer muerta y envuelta en bolsas de plástico color negro en el cruce de Camino Real y camino a la secundaria en el fraccionamiento Real Tulipanes del municipio de Tlaquepaque. El reporte llegó a las autoridades a través de una llamada al número de emergencia realizada por una persona que transitaba por la zona. Al arribo de las unidades confirmaron el hallazgo de un bulto sospechoso con silueta humana en la orilla de la calle. Posteriormente, los elementos municipales dieron aviso al Ministerio Público, quienes iniciaron con las indagatorias correspondientes. Personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses trasladó el bulto envuelto en plástico a la morgue metropolitana en donde confirmaron que en su interior se encontraba el cuerpo de una mujer. El personal forense realizará la necropsia correspondiente al cuerpo para determinar su causa de muerte exacta y edad, para que posteriormente la mujer sea identificada, reportó Yadnael Ortiz. Gracias. 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 Gracias.